Bien, lo que hoy el Consejo de Ministros ha decidido, continuando con la política que durante toda la legislatura se ha llevado a cabo, como he dicho antes, de coordinación, de laicidad positiva y de colaboración con las confesiones religiosas, hemos desarrollado dos nuevos instrumentos que permiten cerrar y fortalecer nuestro sistema de relaciones con las confesiones religiosas. En primer lugar, el Real Decreto por el que se regula esa figura del notorio arraigo al que nos hemos referido, que, sin embargo, deriva de la libertad religiosa del año 80 y, sin embargo, no estaba regulado estrictamente. Era, hasta el momento actual, el notorio arraigo se obtenía, lo proponía la propia confesión religiosa, obtenía un informe de un experto que acreditaba que ese notorio arraigo existía y, a partir de ahí, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en la que participan todas las confesiones, estimaba esa circunstancia y, por lo tanto, se concedía el notorio arraigo, que genera alguna serie de derechos para los ministros de culto de esa confesión, alguna ventaja en cuanto al ejercicio de su actividad a sus lugares de culto. Bien, lo que hace este nuevo Real Decreto es objetivar qué condiciones han de acreditar aquellas confesiones religiosas que pretendan obtener en el futuro la declaración de notorio arraigo. Y, para ello, lo que hará falta será acreditar, en primer lugar, la presencia en España durante al menos 30 años, de presencia en la de estar inscrito en el registro de entidades religiosas, o bien 15 años en España y otros 60 en otros estados internacionales, en otros países que tengan relaciones con España y, por lo tanto, que acrediten, como digo, esa presencia tradicional durante un periodo de tiempo. Adicionalmente, también se requerirá que haya al menos 100 entidades que pertenezcan a esa confesión religiosa que estén inscritos en el registro de entidades religiosas. Y, adicionalmente, que acrediten que cuentan con una estructura de actividad suficiente y que realmente tengan capacidad de acreditar su presencia en la sociedad española. Por lo tanto, requisitos objetivos, cuantitativos, tiempo, número de entidades y también requisitos cualitativos de presencia en la sociedad española.